Cada vez falta menos para que Tamara Gorro se convierta en madre de su segundo hijo, y parece que está disfrutando al máximo de la recta final de su embarazo. La blogger ha subido una foto en la que aparece increíble, metida dentro de una bañera, rodeada de flores y cubierta con una ropa interior de encaje donde se le marca toda su barriguita. Cabe señalar que para ella estar embarazada es un sueño más que cumplido después de muchos años intentándolo. Gracias a un embarazo subrogado tuvo a su primera hija Saila al lado de su marido Ezequiel Garay, y cuando ya lo daba todo por perdido y había pensado que nunca podría llevar un bebé en su interior, lo consiguió. Por primera vez está experimentando esta sensación, y muy pronto podrá ver la carita de su hijo Antonio, quien se llamará así en memoria de un amigo muy querido por la familia que falleció recientemente. Ahora que falta poco para el nacimiento está más pendiente de que todo salga perfecto, y ha acudido en varias ocasiones al hospital por algunas molestias, o para evitar un posible parto prematuro.